Saca todos los gases retenidos con este té, ideal para esos pedos silenciosos, pero intensamente olorosos que pueden resultar incómodos en la convivencia. Si tu pareja ya no te aguanta porque siempre tiras pedos debajo de la cobija, esta solución es para ti. Este te ayuda a liberar el exceso de aire en el estómago, proporcionando alivio y mejorando la calidad de esos momentos íntimos con tu pareja. Para preparar este efectivo té utilizaremos hojas de menta y canela. Más allá de su uso culinario, la canela ha sido empleada como remedio medicinal durante milenios, especialmente por las culturas asiáticas. Entre sus propiedades destaca su efecto hipoglucemiante, beneficioso para quienes tienen problemas metabólicos relacionados con el azúcar. La menta, por otro lado, es una planta que combate problemas digestivos, respiratorios y bucales, entre otros. Conocer las propiedades y beneficios de la menta es esencial para aprovecharla en la cotidianidad, ya que contiene compuestos como el mentol, omega-3, vitaminas A y C, así como minerales como hierro, potasio, magnesio, calcio, cobre y ácido fólico. Sus características incluyen acciones antisépticas, descongestionantes, analgésicas y antibacterianas. Llevamos estos ingredientes a una olla o cacerola y los cubrimos con agua. Dejamos hervir durante 10 o 15 minutos, o hasta que el agua adquiera un color más oscuro. En este momento me gustaría saber desde qué país o ciudad nos miras. Para enviarte un saludo especial en el próximo video, el saludo de hoy es para Nelsa María, que nos mira desde Río Grande, y María Julia, que nos mira desde El Salvador. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Una vez listo, filtramos la mezcla para evitar ingerir cualquier residuo que haya quedado durante la ebullición. Si has llegado hasta aquí mirando nuestro video, eso quiere decir que te está gustando mucho. Así que, déjame aquí debajo el siguiente mensaje. Quiero eliminar todo el aire de mi cuerpo para enviarte un saludo muy especial. Tómalo tres veces al día, referiblemente caliente, ya que a esa temperatura sus componentes están más activos, potenciando sus efectos al ingerirlo. Los consejos que te damos aquí son un complemento para tu salud. Pero recuerda siempre visitar tu médico de cabecera. Hasta aquí la información de hoy, me gustaría que califiques esta receta del 1 al 10, para saber si te gustó el resultado. Muchas gracias a las personas que ven e interactúan con nuestros videos. Nos vemos en un próximo capítulo. Y que Dios les bendiga a todos grandemente.